Muchas gracias a todos los amigos, al profesor Reynol, a todos de la Liga por dar la oportunidad a Villacorso de ser sede de un nacional de básquetbol en la categoría sub-21 y 2002-2003, varonil y femenil. Todo listo aquí en Villacorso para que se dé en los tres días que nos va a tocar estar siendo sede de estos juegos, dar un espectáculo a toda la ciudadanía de equipos que vienen de otros estados, de otros municipios, a este nacional aquí en el municipio de Villacorso y Villaflores, que tengo atendido que también participan. Así es, van a participar algunos equipos de aquí del municipio de Villacorso en este nacional, es un impulso muy importante, una plataforma para que se midan ante jugadores que vienen de otras partes, a ver en qué nivel anda el básquetbol aquí en Villacorso. Han participado en otros nacionales, se han estado midiendo a jugadores de talla nacional y ahorita aquí va a ser la sede en Villacorso para que el municipio, toda la ciudadanía del municipio de Villacorso pueda ver estos juegos aquí en nuestro auditorio y no tenga que ir a otro lado a verlos. Aquí va a ser en Villacorso, están invitados todos para que asistan a ver este nacional, estos juegos y que vean a la selección de Villacorso en estas categorías, participar en un nacional. La intención de estos nacionales, por eso que lo hayan incluido Villacorso como sede, yo debo agradecerlo porque seríamos un municipio que está fomentando el deporte, mostrándole a toda la ciudadanía cuáles son los niveles que pueden alcanzar cuando se practica el deporte a ese nivel. Y la intención es darle una difusión más alta a lo que es el básquetbol, la zona de Villacorso, Villaflores, son zonas que se dedican al básquetbol, viene la juventud y ahorita con este nacional vamos a darle una plataforma más grande para que ellos se motiven y sigan practicando el deporte. Sí, claro, estamos preparados para eso, ahí nos vamos a dar cuenta durante estos tres días, Villacorso ya es un municipio grande, su ciudadanía le gusta mucho este deporte, lo ha practicado durante mucho tiempo y ahorita vamos a recibirlo a este nacional y ya ha crecido tanto Villacorso que puede ser sede de un nacional sin ningún problema. Esa es la intención, promocionar el deporte, darle una plataforma a todos los jóvenes, darles un aliento a que sigan practicando cualquier deporte. Ahorita nos toca fomentar un poco el básquetbol con este nacional y lo invitamos a toda la población, tanto dentro del municipio de Villacorso como afuera, que vengan a ver a estos muchachos que a su corta edad y a qué nivel pueden llegar a jugar este deporte de básquetbol. Ahorita nos informa el profesor Reynol que van a venir unos muchachos a dar otro tipo de espectáculo, de clavadas, creo que va a ser el día sábado cuando nos toque recibir este nacional y yo lo invito a la población que vayan a verlo. Ese espectáculo que es nuevo aquí en Villacorso no se ha dado en esta categoría y hay que verlo para que los muchachos también, los que vienen atrás, los de primaria que les gusta, secundaria que les gusta practicar este deporte, vean que con la dedicación y el tiempo necesario de práctica del deporte pueden alcanzar un nivel bastante elevado como el que traen estos muchachos que van a participar en este nacional. Pues agradecerle a todos los organizadores, a todos los que traen este nacional aquí en el municipio de Villacorso que lo hayan tomado en cuenta y que todas las ligas, todos los deportes que quieran venir a participar en un nacional Villacorso siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias.